El atropellamiento se habría producido cerca de las 10 de la mañana en la avenida Universitaria y Miguel Río Frío, en condiciones no establecidas del todo. Según versiones de testigos, fue arrollado por una camioneta desconocida hasta ahora. Tras el hecho, fue trasladado aún con vida al hospital Isidro Ayora, en donde se verificó su fallecimiento. No tenemos la identidad completa porque no le encontramos ningún documento y valga la oportunidad, si es que escuchan familiares, quizás esta persona es una persona que tiene unos 50, 55 años de edad, es de pez morena, no se le encuentra ningún documento como dijeron sus pertenencias. Tras comprobarse su deceso, la autoridad se trasladó al sitio en donde se produjo el accidente para efectuar las indagaciones del caso. Se ha tomado el procedimiento legal hasta el momento, venir aquí a hacer la identificación, levantamiento y posteriormente se lo va a llevar a la morgue de la Facultad de Medicina para practicar la necrosis. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.